Esto no es tinta de calamar, ¿verdad? Es que soy muy alérgico. Joder. Si es que lo sabía. Sabía que esto no iba a salir bien. Miguel, me tienes hasta el coño. Estoy casi en busca y captura por la escuela. Este pobre lleva los brazos... Bueno, ¿cómo los lleva? A Valen le ha sacado de sus terapias. Y mírale. Tú, como siempre, ayudando con esa actitud de mierda. Acéptalo, Yanis. Somos unos putos losers. ¡Toma social! ¡La especial! ¡Váganse, Camón! ¡A poco para todo! Habla por ti. ¡El bonus invita a cenar! ¡Toma super bonus! Es que no lo puedes entender, que no te puede dar dos especiales seguidas, gilipollas. Que soy jugópatas, tío. No me ataques. Joder. Esto corre de mi cuenta. Miguel Palacios. Valentín Segura. La Yanis. Y el pollo. Gracias. Gracias.